¿Qué pasa gente? Aquí estamos, ¿vale? Segundo tutorial, empecemos. Discreción, bueno, os voy a enseñar un poco de qué va esta rama, ¿vale? La rama de la derecha son los ataques, con la daga aquí podéis pegar seis veces más por la espalda, todo esto hay que estar oculto, ¿vale? En modo sigilo, vaya, y oculto. Esto con arco tres veces más fuerte de lo normal, y bueno, esto son 15 veces, que me parece que es la animación, ¿vale? Que lo matas siempre a un toque. A todo el que pillas por detrás es oculto, lo matas a un toque. Y bueno, esto ya es para el tema de que no te deteten, ¿vale? Lo primero hay que subirlo a tope, claramente, si te interesa. Y luego esto para si tienes armadura pesada, y... Bueno, esto si lo quieres hacer, esto son para las trampas, ¿vale? Esto es para que cuando estás en modo sigilo puedes hacer una vuelta neta para adelante. Esto para que camines, bueno, caminar y correr ya no afecta, ¿vale? Cuando te detectan. Y esto ya, madre mía, cuando te están atacando te agachas y te ven. Y los que están lejos tienen que venir a buscarte, porque no te ven. Eso delante suyo, en sus morros, ¿eh? O sea, tiene que ir bien. Vamos al lío, ¿vale? Como veis estoy aquí detrás del caballo, detrás de su curillo. Eh, detectado, ¿por qué? Si aquí no hay nadie. Detectado, ¿por qué? A ver. Ahora, ahora. Bueno, os tenéis que poner aquí, y en modo oculto, ¿vale? Nada. Eh, detectado. Bueno, hay que esperar. Es porque no tengo nada, nada mejorado, me parece. Esperáis un poco... ¡No! Le he dado sin querer. Esperar, esperar. Vale, ¿lo veis? Tiene que estar en modo oculto, tenéis que esperar. Esto luego ya será más fácil. Esperáis a que el ojo se cierre, ¿vale? Y le dais otro golpecito. Siguiente. Lo siguiente que voy a enseñar va a ser a subir, bueno, ofensivas con una mano. Bueno, dos manos, ¿vale? Eh, las dos cosas sirven, ¿vale? Alquería también sirve, pero bueno. Esto tiene más trabajo, la verdad, creo yo. Alquería, más o menos. Y nada, eh, bueno, las ramas ya más o menos podéis ver cómo va, ¿no? Para más daño. Para más críticos, ¿vale? Todo esto lo elegís vosotros lo que queréis. Si queréis hacer más de mazas, más de espadas, más de hachas, ¿vale? Si queréis ser de dos manos o de una. Vale, esto depende de dos manos. Se refiere a un arma de las dos, porque no lo sepa. Y una mano, una en cada o una en una solo, ¿vale? Así que nada, vamos a ver cómo se sube esto. Como siempre, nuestro amigo el caballo, ¿vale? Nada, es ir pegándole, ir pegándole. Que le veis que se queda sin vida, pues le dais a la T y esperáis una hora, ¿vale? Y como veis, la vida se recupera. Y nada, es seguir pegando. Pim, pam, pim, pam. Ahora mismo no sé si va a subir o no. Lo veis, es que sube, ¿vale? Esperáis otro poquito. Pero esto ya es muy guarro, ¿eh? Esto ya de estar esperando y todo rollo, yo lo veo ya de guarrazo. De estar ahí subiendo a saco. Pero bueno, siguiente. ¿Cómo subir destrucción? Bueno, primero vamos a enseñar más o menos esto. Como veis, podéis mejorar fuego, podéis mejorar hielo, podéis mejorar electricidad. Que son las más diferentes, ¿no? Claramente. Luego la rama para tirar los hechizos a la mitad de magia. A más nivel, más nos dejará también, es lógica. Esto es para tirar las runas cinco veces más lejos. Bueno, yo la runa la verdad es que no la he usado. No la he usado mucho, pero bueno. Y nada, lo de doble destrucción, ¿vale? Yo esto lo aconsejo porque mi impacto va bastante bien. Si le das al enemigo, bueno, se desequilibra, ¿vale? Y te da tiempo a hacer cualquier cosa, ¿vale? Un turum de esos, un grito vaya. O lo que sea, ¿vale? Nos vamos a explicar cómo subirlo. Yo aconsejo poner chispa, ¿vale? Os ponéis chispa, que por cierto, ya de paso vamos a explicar... Así, más o menos por encima restauración, ¿vale? Esto va muy bien porque puedes tener descanso, que te curas el aguante, ¿vale? Con la vida. Y luego, bueno, lo demás es lo típico. Para potenciar su poder, para... También está esto que va muy bien. Recuperación, que es para que la magia se recupere más rápido, ¿vale? Y bueno, lo típico, menos... La mitad de energía y bueno, lo típico, ¿vale? Así que, bueno, esto de la custodia va bastante bien también porque puedes absorber magia también, ¿vale? De los hechizos. Así que nada, vamos al lío. Para esto os ponéis chispa, ¿vale? Bueno, os voy a enseñarlo. Os tenéis que poner chispa y restauración, ¿vale? Y os tenéis que poner mano sanadora. Todo esto os dejará a poco nivel, ¿vale? Os dejará conseguirlo. Y tenéis que comprarlo en Cuenca de Dragón y del Mago, ¿vale? Ahí ya está. Nada, le vais dando a apuntar bien. Ya estáis ahí chispa echando, dando. Yo ya lo tengo subido en este personaje. Bueno, este es por el primer personaje que se me dice, creo. Y nada, le dais ahí caña y... Y luego lo curáis, ¿vale? Así que nada, esto es todo. Si os ha gustado, ya sabéis. Suscribiros, me gusta. Hasta el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias!